¿Qué son las redes sectoriales de la GIZ? Las redes sectoriales de la GIZ son una herramienta de gestión de conocimiento para el intercambio de información y experiencia entre oficinas de la GIZ trabajando en varios países. Actualmente, existen 21 redes con enfoque regional y global. Las redes en total cuentan con 920 proyectos miembros. En América Latina hay dos redes sectoriales. La que conoceremos en este video es la GADERALC, la Red Sectorial de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe. La GADERALC tiene más de 90 proyectos miembros a través de más de 14 países en la región. La red está organizada en varias áreas temáticas, energía, agua, ciudades y residuos, biodiversidad, clima y desarrollo rural, entre otras. Cada año, la GADERALC invita a las y los trabajadores de la GIZ en la región a enviar propuestas innovadoras y estratégicas en cualquiera de las temáticas de trabajo de la red. Las propuestas ganadoras organizadas en Workstreams deben estar compuestas por al menos tres países y manejan fondos de la red como de sus proyectos para desarrollar objetivos sectoriales. Con los Workstreams, la red promueve la innovación y nuevos enfoques para mejorar la calidad y el impacto de nuestro trabajo en la región en temas comunes como ciudades verdes, cambio climático, adaptación, mitigación, NDC, hidrógeno verde, economía circular, recuperación verde, género, biodiversidad, digitalización. En los últimos años, los Workstreams han desarrollado varios productos como guías, videos y capacitaciones. Acompañamos el trabajo de los Workstreams con un programa que les permita analizar los problemas que enfrentan, poniendo soluciones innovadoras y definiendo los impactos de forma clara. Por ejemplo, uno de los métodos utilizados es el de Design Thinking. En general, el programa de acompañamiento permite a nuestros miembros participar en sesiones con expertos en diferentes temas como usar una plataforma de e-learning, escuchar podcasts, entre otros. Somos una red innovadora que trabaja en los temas relevantes para la región con métodos ágiles y co-creation. ¡Anímate y forma parte de la red GADERALK! ¡Suscríbete al canal!